¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con el capítulo 2 de Alien Isolation, ¿vale? Lo dejamos por la Sebastopol, más concretamente nos encontramos a un tipo que en teoría nos tiene que ayudar, ¿vale? Esto lo recuerdo, hace ya unos días que no juego, ¿vale? del primer capítulo. Y creo que estaba ahí abajo el nombre, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, sé que no lo encontramos por aquí. Ya nos dirá el nombre, o a lo mejor no. Vale, quitamos la abrazadera. Vamos a recordar que cogimos esta herramienta, ¿no? Digamos, de un cadáver, creo, ¿no? En un almacén. Y estas abrazaderas entiendo que están aquí por algo. ¿Está el Alien Cénica o algo así? No sé cuándo va a aparecer el Alien, sinceramente. ¿Eres tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Vale, si tú lo dices. Está, bueno, lo he dicho varias veces ya, está bastante logrado el juego y eso. ¿Puedo entrar? ¿Y lo que te guste fisgar, eh? Coño. Sí. Quiero saber qué hay aquí. ¿No hay nada? ¿Eh? Vale, sé que me habéis comentado algunos que tengo que... No puedo correr. Antes sí que podía. Que tengo que revisar las cosas por eso. Porque hay un montón de cosas que puedo hacer luego o algo así. No sé. Help, ayuda. No te alejes de mí. ¿El qué? Eh, no te muevas. Vale. 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 No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Hostia, hola. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Cuéntate con vosotros. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga. Ya hay aclarado el ascensor. Diana, vámonos. Diana. Lo siento. Suerte. Ok. Bueno. Parece que los humanos nos respetamos entre nosotros. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Vána lo suyo. Se sienten más seguros. ¿Pero por qué, tío? Entiendo que por el alien, ¿no? Pero vamos. Luteo, luteo, luteo. Mañana no... Mañana no tiene futuro o algo así. Keep out. Mantente lejos o mantente fuera. Es verdad que le prometimos una plaza en nuestra nave. Cierto es. ¿Por qué me dan un punto de guardado aquí? Vamos a guardar por los hagas, pero vamos. Vale. Me fastidia mucho que tengas que... Apretar el enter para... Guardar. Puto, vamos. Vale, vamos con él. Pues eso. ¿Nos vamos? Porque yo no. Un tipo más asqueroso, tío. Ojalá te mueras, de verdad. Vale, tengo poquita vida. O tengo menos vida de... Creo que fue... No acuerdo. Por aquí, podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando ahora mismo. Estaría bastante bien. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te den la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. Es salir, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa. Un monstruo. O sea, nos lo vamos a encontrar en breve, imagino. O sea, ahora, ya. Tiene que ser... ¿What? Madre mía, se ve de... Madre, eh. Madre mía. Se ve increíble. El humo, todo. Partículas, las luces. Bueno, pues tú dirás, yo te sigo, crack. No puedo correr. Ahora sí puedo correr. Mantén control y mueve las cifras del movimiento para sumar. Por aquí, agánchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla. Me estás poniendo nervioso. Vale. Tiene que estar por aquí ya la línea, entiendo. No podemos pasar por ahí. ¿Por aquí? Bloqueado. ¿Qué hacemos, crack? Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Por ahí, ¿no? Vale. Axel. Es verdad, se llamaba Axel. No me acordaba. Vamos, Axel. En fin. Vale, vamos a seguir a Axel. El alien... El alien... Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, entiende. Si quieres ir y decirle solo, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería ver algo. Ya lo voy a tirar. Se llama sobrevivir. Vale. Eh... La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. Vale. ¿Dónde estamos, crack? Has estado... Viviendo aquí. ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder mover. Vale. Objeta al máximo. Creo que lo tengo todo al máximo. No sé cómo mirarlo, sinceramente. No. No sé. Tengo que mantenerme cerca de él. Vale. El karma. Batería. Batería y linterna. ¿Cuál? Oh. Son auriculares con linterna y micro. Que crack, ¿no? Usé solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Efe para recargar linterna. Eh... Vale. Me da que no me van a dar muchas baterías de linterna. Vamos a intentar... Eh... Ahorrar al máximo. Vale. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. Vale. Con permiso. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Vale. Eso es lo que estoy haciendo. Necesitamos encontrar un conducto, entiendo, para... Batería de linterna. Para... Eh... Aquí hay un conducto. Espera. Voy para allá. Vale. Yo voy a buscar cosas mientras. Que hay otro conducto, pero está cerrado. Cerrado. Sabía que estaba por aquí. Vale, macho. Que lo encuentre ya antes que tú que vives aquí. Vale. A ver qué vas a hacer, amigo. Venga. Y ya. Arreglado. Se ha apretado el botón y ya está. No sé si puedo lootear algo aquí. En fin. Vale. Vamos a continuar. Que no se vaya muy lejos Axel. Porque, vamos. Si me pone que me mantenga cerca... Vale. No me gustan esos sonidos. Nada. Nada, nada. ¿Vean gatos del mundo así por aquí? Pero son los que queremos salvar el pellejo, guapa. Hostia, tú... Esto para las personas que sean claustrofóbicas... Sí. Calla. Oigo algo. Pues no he dicho nada, tío. Está súper irascible este hombre. Sí, te recibo. Mira. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Esa linterna. Aquí siempre está pasando algo. Hostia, no sé. Perdón. Vale. Tenía un punto de guarda ahí. Estaría guay que te reconociera la voz, tío. O este. Como el fascismo fobia, básicamente, ¿no? Que te respondiera a cosas y demás. Eso ya es otro level, yo creo. Voy a lotear. Espera un segundo. Creo que por aquí tiene que haber algo. Eh. Estamos en... Estamos en la otra parte. Estábamos allí antes, ¿no? Como hemos visto pasa estos tipos. ¿Son los mismos de antes? Vale, vale. Vale. Ups. Te sigo. Joder. Vale. Fuck. Nos van a pillar, Axel. Muévete, Axel. Sí. Al fondo, aquella. Uf. Me va a tocar a mí sigilo, ¿no? Pues... Pues cómo distraer a los saqueadores. Seguro que la robó Axel. Seguro. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos... Está la mujer, ¿dónde está la mujer? ¿Qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Vale. Tenía cuidado. Tené las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. Creo que nos van a pillar. Es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo. No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. ¿Es esto el generador? Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Abre el conducto. Vale. Mierda. Corre, corre, corre. Uf. Echemos un vistazo. Todos conmigo. Todos conmigo. Vale. Creo que es el momento de salir, ¿no? Si me deja. Si me deja. Si me deja. Vale. ¿Quién anda ahí? No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Corre. Si el generador se hubiese fundido. Mira comida y cerveza. Por lo que sea, no funciona. Axel, ¿dónde estás? Hostia, qué susto, tío. Pensaba que era uno de ellos. ¿Por aquí? No hagas ruido. Esto sigue en cerca. Sígueme. I follow you. Te sigo. Están hablando del que le robó las cosas. Yo entiendo que es Axel, ¿no? El que le ha robado la comida y demás. Vamos a guardar, ¿eh? Perdona un segundito, ¿vale? Quiero guardar. Vale. Ya estaría. ¿Por aquí? Vale. Un segundo. ¿Pero voy yo primero ahora? O sea... ¿Por qué se queda atrás este hombre? Ahora. Me dejan ir a mí delante. No me gusta, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Me parece bien. Vale. A ver qué hay aquí. Algo de interés. No voy a leer todo el tema de la historia. Porque me vi la película en ese momento. Entiendo que más o menos es lo mismo. Simplemente que Amanda está buscando a su madre, ¿no? Algo de la noche harán falta. Siempre se pierden cosas cerradas en una estación ahí. Y de... No, olvidé. Sinclair le ha dicho. Sinclair que es el mariscal, ¿no? Claro, la vista de esta. Me parece algo que va haciendo el juego pillando sobornos como para coscarse. Cada uno tiene lo que se merece. Bailey. Vale. Compartida. ¿Qué es esto? Inventario. Que nadie coja nada ni lo quite de la lista sin decírmelo. Aspirina, cereales, lata de comida, agua, pasta... Vale. Ok. Me queda poca munición. Esto será arreglado para conseguir medicamentos. Estos dirigidos a la misma persona. Supongo que ya no los necesitan. Vale. Informaciones, Lore, ¿no? Del juego un poquito. Está bien eso. ¿Eh? Hostia. Botón izquierdo del ratón para fabricar. ¿Cómo la fabrico? ¿Tengo que darle uno a uno? ¿En serio? ¿No puedo hacerlo con el ratón? Ah, sí. Logro desbloqueado, fábrica y sobrevive. Vale. Fábrica no. Fabrica. ¿Qué? Axel, ¿qué hacemos? No sé si hacerme otra, tío. Ah, puedo hacerlo con el ratón. Vale, perfecto. Vale, voy a hacerme dos... ¿Puedo ponerme una? ¿Cómo me pongo la A esto? Me falta compuesto B. Vale. R para activar. Eh. No has visto nada. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o qué? ¿Qué hacemos? ¿Por qué está parado? Vale, ¿qué tengo que hacer? Joder. Vale, voy. Siempre me toca a mí ir corriendo a todos lados. En fin. Dará el interruptor doble. Lo hará solo, ¿no? Voy, 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 voy. ¿Qué hago? Vale, vale, vale. La hemos liado, ¿no? ¿Qué has hecho, Axel, tío? ¿Puedo lootearle? No. Llegué la pistola, tío. Joder, creo que está muerto. Qué rápidos corren, tío. Corre, 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 Axel. Vale. ¿Has matado a ese tipo? Porque estaba a punto de matarme. Me has salvado la vida. Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Uh. ¿Oigo algo? Axel. Qué asco. Es alguien, ¿no? Qué susto hace algo. Hostia, no me jodas. ¿Axel? ¿Axel? Vale. Ok. ¿Qué hago? Porque por aquí he venido, sí. Y se han llevado a Axel. Bueno, alguien se lo ha llevado. Coño, parece que tenga reteris en el juego. Uh, los sonidos. No te veo una mierda. Vale, voy a apagar linterna porque veo que se gasta muy rápido ahí al lado de la barra de salud. ¿Qué coño? No me jodas. ¿Me estás siguiendo? What, 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 what? ¿Y ese ruido? What? Está viniendo, ¿verdad? ¿Qué? Corre. Madre mía. Me está poniendo nervioso. ¿Le he llamado, no? Sí. Oye, ¿vienes o qué? Ay, madre, que esta aquí me va a matar. Primera muerte se viene. ¿Viene? Ah, vale. Ya estoy. Corre, 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 corre. Venga. Vale. Ya hemos tenido un contacto con alguien, ¿no? No nosotros. Eh, logro. Bienvenido a Sebastopol. No nosotros. Axel. Vale, creo que Axel no lo vamos a volver a ver. Y si lo vemos no está ahora vivo, creo, ¿eh? Eso quita otra vez en el pecho. No debe ser muy bueno. Pues nada, la primera vez que vemos un poquito del alien. Estilo lunar. Por aquí, ¿no? Vale. Eh... Estación con conexiones a Sicsson Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Workplace Solutions. Hoy. Vale. Está roto. ¿Una máquina de guardado, please? ¿Por qué taquillas? Reprograma los sistemas para activarlos o desactivarlos a las zonas en las que estés. Los sistemas comparten un suministro energético limitado. Desactivar ciertos sistemas te permitirá desviar el suministro energético a otros. Consulta el mapa en la pantalla de la derecha con mouse para ver la ubicación de los sistemas locales. Vale. Accea a nuevas zonas. Crea distracciones y experimenta con los sistemas de Sebastopol para conseguir tu objetivo. Vale. Sistema de altavoz o sistema inestable. Vale. ¿Y para qué quiero activar yo el tema de...? A ver. Buah. La sensibilidad va horrible, ¿eh? Cambiar de cuarto. Eh... Seleccionar sistema. Tecla de movimiento. Vale. O sea, quito esto que está inestable, entiendo, y pongo el sistema de altavoces, ¿no? Activado. Vale, vale, vale. Lo pillo. Entiendo que me dará información ahora. ¿Es por aquí? ¿What? Necesitas el sintonizador de acceso. Vale. Hay algo que no tengo. Me falta. Empiezas. ¡Oh! ¿Esto es un atajo? Tanoneso es un curativo. Vale. Vamos a abrirlo. Entiendo que estas abrazades las pusieron porque estaba alguien, básicamente, pero no tiene sentido si está la otra puerta abierta, ¿no? Aunque alguien en la película sé que se puede meter por los conductos y demás. Cerrado. Vale, máquina de guardar ahí. Perfecto. Eh. Llamarle al tránsito. ¿Cómo sé dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir. Vamos a guardar. Madre mía, la sensibilidad, loco. Sí. Vale. Vale. ¿Por aquí? Actualizar mapa. Vale. Creo que me deja alguno de esos, entonces. Vale. Lleva al mismo sitio. El punto de guarda está ahí. Ok. Vamos a revisar un poco esto, ¿no? No se permiten armas. Pon ahí. Puerta cerrada. Ok. Vale. No tengo armas de todas formas, por lo tanto. Esto es un laberinto que flipas. Has basto por el madre mía. Abre, 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 abre. Ups. Hay alguien ahí, creo. ¿Y esto dónde va? Porque ha dicho antes que habían atajos, ¿no? Y todo el rollo. Vale la de revólver. Por aquí. Buah, un revólver ahora sería... Ideal. Sale al mismo sitio, ¿verdad? Oye, ¿sales? Te hace un... Eso es un motor, entiendo. No, no. ¡No! Me voy, me voy. ¡Corre! Pero levanta. Creo que le ha liado. Pero como me ha visto. O sea, si va agachado. ¿Sube una ascensora? Hostia, no sé dónde ponía esta phone. Vale, hay una ascensora ahí. ¿Se ha ido? Va, está cerrado. Voy a revisar dónde estaba ella. Pobre, hace motor LOL. Para que... Escúchame con mucha atención. Quiero que salgas del trabajo ahora mismo. Recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sigson envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo. No recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Lleva algo dentro del abrigo. Creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie. No le digáis a dónde vais. Me reuniré con vosotras. Los circuitos están quemados. Se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Se ha solapado los audios. Eso no me mola. Pero bueno. Vale, lo he pillado y no sé cómo. Eh, se mueve. Vale. ¿Dónde están, tío? Vale, la veo. Los veo, los veo, los veo. Estaba abajo. Creo que hay que ir por donde están ellos. Entiendo, ¿no? Uno, dos, tres. Son tres. No. Vale, pensaba que había visto una cabeza por allí. No sé dónde tengo que ir. Ups. Lo primero que oyes es ruido en los conductos. ¿Le puedo pegar por detrás? Lleva una pistola. Au. Ups. Creo que estoy muerto, ¿no? No mires aquí, por favor. ¿Hola? Ay, madre. Que vienen los tres. Estoy muertísimo, ¿verdad? ¿What? Hola. ¿What? No me puedo creer. No me voy a curar de momento, ¿vale? Entiendo que esto en pesadilla o en demente, la dificultad máxima de un tiro te matan. Entiendo. Oye, ¿venís o nos quedamos aquí para siempre? Joder, más efectiva la llave que... Easy, bro. Demasiado fácil. Soy buenísimo. Vale. Palos de revólver, sensor. Vale. Coger todo. Vale, de revólver dos. Vale. ¿Y no me dan armas? ¿En serio? Vale. Creo que me he cargado todos. ¿Quedará alguno? Hay una puerta ahí. Vale. Pim, 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 pim. Purificación del aire. Sistema inestable. Vamos a quitar este. Tenemos un punto. Purificación del aire. ¿Qué hostias he hecho? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ve a Sicsson Communication. Vale. Encuentro una célula. Tengo que encontrarla por detrás. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. ¿Eh? Vamos a ir por detrás, eh. Yo creo. O dos. Vale. Este fuera. Vamos a activar este. No sé. Estoy activando eso porque los altavoces entiendo que son para distraer. Y ya me los he cargado todos, creo. No veo que quede ninguno más. Así que... Vamos a buscar lo que nos piden en Sicsson. Soporte técnico. Vale. Wow. ¿Qué es eso que estoy escuchando todo el rato? Ah. Hostia, una cámara. Vale. Creo que es por ahí, pero un segundo. Por aquí voy a mirar rápidamente. Dije en el capítulo anterior que haría los capítulos de media hora. Yo creo que va a ser imposible, ¿no? Va a haber... Vamos a tener que hacerlos de un poquito más. ¿Alien? ¿Estás ahí? No jodas. Vale. Busca una célula en todo el círculo ese. Ok. Ok. Oh. Contén para esconderte. Guardar. Vamos a guardar. Vamos a buscar la célula y lo dejaremos por ahí. Hemos tenido un primer contacto con alguien. Incluso con los malos. Bueno, con los hombres malos, ¿no? Axel no era malo. O sí, ¿no? Oh. ¿Por qué coges este revólver y el otro no? Entiendo. Eh. Como mola. Vale. ¿Puedo sacar el arma? ¿De alguna forma? ¿Cómo lo saco? ¿Con el 6? Ah. Aquí. No. Entiendo. ¿Cómo? Ah. Vale. Apunto con el clique derecho. Vale. No me gusta. Tarjeta de acceso requerida. Vale. Tiene que estar por aquí a lo mejor. Eh. Ni se veía, tú. Veamos. Queda aquí. Vale. No me gusta. Plague identificativa. Ajá. Cuando. Cuando aparezca alguien, vamos a fliparlo, yo creo. Eh. Coger objetos. Eh. Todo. Me habéis dicho que es muy inteligente. Además. Que creo que es un juego que tiene la IA más inteligente de todos los que he jugado. Seguramente. Mira que he jugado a Jor de Miedo, pero vamos. Adiós. El registro de vuelo. Eh. La caja negra. Que no son negras, pero la caja negra. ¿Qué? ¿Qué? No. Maldita sea. Está borrada. Parece ser, ¿no? Vale. A ver. Esas cajas pesan. Una host... Muchísimo. Cierre de seguridad. ¿Qué? Vamos a algo de aquí. Esta verde. ¿Qué cojones? Hay otro verde ahí. Vamos a ver. Pues digo, no válido ¿Dónde estaba el verde? ¿Qué he visto? Allí Deja Eh Usar Tengo que ir moviéndolos uno a uno Tiene pinta, ¿no? Va a haber algún susto, seguro Eh Arreglamos el dispositivo Vale, objetivo completado ya Vale Este sintonizador ya funciona Esa sintonizador de acceso Pero había otra puerta ¿Dónde estaba? ¿O era la misma? Sí, creo que era la misma, ¿no? Probemos la cosa Vamos a ver cómo funciona esto ahora Sintoniza con mouse y usar el tecleo de movimiento Y E para introducir el código Vale, me han 20 segundos y tengo que meter eso Vale ¿Va cambiando? Sí Vale, este Este Y lo que es Esto, ¿no? Vale No parece muy difícil Punto de guardado, please Punto de guardado Vale Estamos cerca del punto de guardado Entonces ¿Puedo hacer algo más? Esto, 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 esto Y creamos Vale, otra solución curativa Bombas de humo plano Perfecto Estamos cogiendo un montón de cosas, tú Eso me mola Me da que estamos cerca del alien Y voy a morir Espera Había un tío En una silla Ahora que lo pienso Ahí está Vale Hola, amigo Vamos al sintonizador Vale Vale, sería Este Sería este Y sería este Ok Vale De revólver A esconderme Vale Vale, vino sin nada ya ¿Qué interés tenían en saber Que había la caja de vuelo O en la Sí, la caja de vuelo De nuestra madre, tío De la nave Hola Está muerto, ¿no? Espero Eh ¿Y todo eso lo puedo hacer? Sí ¿Qué te ha pasado? Uy, lo, lo, lo Son disparos de pecho, eh O sea, disparos Disparos de pistola Mal rollo, tú Vale Eh Tiene Cuatro disparos Ok Escucha al alien, eh Por aquí No me mola un pelo Ya estamos en el punto De no retorno Creo yo, eh Vale ¿Dónde estaba lo de guardar, tío? Aquí Vale, vamos a guardar la partida La dejamos por aquí Y continuaremos Desde aquí Básicamente Que hemos ya Arreglado el sintonizador Ese Y hemos conseguido Ver la caja de registro, ¿no? De la nave Nuestra madre Y poco más, gente Lo dejamos Como digo, por aquí Espero que os haya molado Y continuaremos con el 3 A saber Si vemos al alien ya O no Dicho esto Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta la próxima Chao